Muchas gracias diputado presidente, le ruego que me otorgue más tiempo para la presentación de este paquete de iniciativas que hoy haré al pleno de la Cámara de Diputados. Legisladoras y legisladores, hoy a nombre del Partido Acción Nacional presentamos esta reforma política electoral integral en donde buscamos consolidar la democracia en nuestro país, que ésta sea más eficaz y que además cueste menos. Los diputados federales del PAN lo que queremos es un modelo moderno que mejore la capacidad del poder ejecutivo y la eficiencia del poder legislativo, que sea menos costoso y más eficiente la democracia. Hoy proponemos una amplia reforma que no es consecuencia ni de coyunturas ni de conflictos post-electorales. Una amplia reforma que tenga en el centro la voz de los ciudadanos. Durante las últimas cuatro décadas nuestra democracia ha venido avanzando. Desde los padrones confiables, la credencial del elector con fotografía, autoridades electorales autónomas. Sin embargo, hay mucho por hacer. La misma democracia y la sociedad hoy nos exige que sea menos costoso y más eficaz. Para ello, el Grupo Parlamentario del PAN ha preparado una serie de reformas, tanto constitucionales como de leyes secundarias, que tienen por objeto concluir la pasada reforma electoral del 2013. Para perfeccionar nuestro sistema político. Entonces, mis amigos, lo que estamos proponiendo son siete propuestas específicas. Primera, proponemos los diputados federales del PAN la reducción del Congreso mexicano. 100 diputados federales menos, 60 menos de mayoría y 40 menos de representación proporcional. Y 32 senadores de la República menos los de representación proporcional para que se conserve el pacto federal. Y para que represente tres senadores cada entidad federativa. El Congreso de la Unión podría ser más eficaz si se reduce el número de legisladores. Facilitaría los acuerdos y todos lo sabemos. Y lo que es un hecho, el Congreso mexicano costaría menos presupuesto público. En segundo lugar, estamos proponiendo que se reglamente, porque es necesario y porque ya es un derecho constitucional, la reelección legislativa. Los legisladores de la siguiente legislatura, la 64ta, ya tienen el derecho constitucional de ser reelectos. Y no hemos reglamentado al respecto. Es necesario dejar muy claro cómo será el proceso, si deben o no pedir licencia. Y cómo se va a garantizar el que no se usen recursos públicos en beneficio de su reelección. Es necesario dejar claro conflictos de derechos, como el de la paridad de género y el propio derecho de la reelección. En tercer lugar, nosotros estamos pidiendo que se legisle en la segunda vuelta electoral. Es necesario, mis amigos, y hoy más que nunca, que el próximo presidente de la República sea electo por la mayoría de los mexicanos. Se requiere gobernar con fuerza y respaldo social y aprovechar la figura que ya tenemos aprobada de los gobiernos de coalición. La segunda vuelta electoral, sin duda, va a fortalecer la legitimidad que hoy tanto carecemos y va a dar márgenes de gobernabilidad para tomar decisiones en beneficio de México. En cuarto lugar, el grupo parlamentario del PAN propone que aumentemos el umbral de votación para obtener o mantener el registro como partido político, que pase del 3% que es actualmente a un 5%. La sociedad nos pide que la política y lo político cueste menos y por ello estamos pidiendo que para tener recursos públicos y ser partido político se represente a una mayor fracción de la sociedad que nunca aspira a ser la totalidad, pero sí una parte importante que merezca ese destino de recursos públicos en beneficio de la democracia del país. En quinto lugar, reiteramos la primera iniciativa que hizo el Partido Acción Nacional en esta legislatura, la de reducir el financiamiento público de los partidos políticos en una propuesta mixta. Lo que proponemos es que el 50% del presupuesto que reciben los partidos políticos siga siendo en base al listado nominal y que el otro 50% sea en base a la participación efectiva de los ciudadanos y con eso habría un ahorro muy significativo del dinero público que se destina a los partidos políticos. Además, proponemos para que la democracia tenga fortaleza y capacidad que se incremente del 10% actual de financiamiento privado a un 30% para que los partidos garanticen su operación, pero que no les cueste a los mexicanos ni a las arcas públicas. En sexto lugar, mis amigas y mis amigos, lo que proponemos es reducir la sobre representación en el Congreso. No queremos partidos que tengan más legisladores de lo que representa su voto en las urnas. Lo que buscamos es que se reduzca el umbral del 8% de sobre representación a un 5% de lo conocido como cláusula de gobernabilidad. Queremos, y más en el marco de la reelección legislativa, que es un derecho constitucional, que este Congreso represente verdaderamente la voluntad de los mexicanos y no tengamos partidos que tengan más diputados que votos obtenidos en las calles. Séptima propuesta y última. El Partido Acción Nacional, desde hace muchos años y muchas legislaturas, ha dicho, fuera el fuero. Y por eso hoy proponemos que desaparezca el fuero constitucional. Desde el Presidente de la República, jefes de Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que si le queremos entrar, le entremos a todos y nadie tenga fuero en este país. Amigas y amigos, estamos ante una oportunidad histórica de hacer cambios sustantivos en nuestro país. La convocatoria de Acción Nacional es a que escuchemos a los mexicanos que exigen una democracia que dé resultados, que sea menos costosa, que sea más eficiente. La petición es a construir un acuerdo que permita cambiar el modelo político. Yo les digo con toda claridad, la propuesta que hoy hace Acción Nacional, lo que buscamos es que se apruebe en su conjunto, no que cada quien haga cálculos políticos y veamos qué parte sí nos conviene y qué parte no. Que le entremos a todo. Las propuestas que yo he hecho aquí han sido hechas también por otros partidos políticos y por supuesto han sido propuestas históricas del PAN. La petición, mis amigas y mis amigos, es pues, a que no tengamos nuevamente un Presidente de México que no sea electo por la mayoría de los mexicanos. La propuesta es que antes de que entremos a la reelección legislativa, le entremos a la reducción del Congreso. La propuesta es a que la democracia cueste menos y se incentive la participación y se castigue a los partidos que no tengan ese voto. La propuesta es a que la democracia premie y reconozca a quienes sí trabajen y que el ciudadano tenga la última palabra. Yo confío, amigas y amigos, que en esta coyuntura nacional, que en esta exigencia de que México cambie para bien, haya oídos que escuchen y que la propuesta de Acción Nacional sea bien recibida y sea votada en beneficio de México. Enhorabuena y contamos con el respaldo de las demás fuerzas políticas, contamos con su sensibilidad porque el Partido Acción Nacional está listo para un nuevo modelo democrático político de México que cueste menos y que sea más eficiente. Muchas gracias. Gracias, diputado Marco Antonio Cortés Mendoza.